Al fin, he terminado mi granja de manzanas. Solo con jalar de una palanca, podré obtener miles y miles de manzanas sin fin. Solo que creo que hay un problema. Otra vez olvidé cuál palanca activaba la granja. La verdad, no estoy muy segura. Pero, bueno, intentemos con la de la izquierda. Vaya, al parecer, no sucede nada con la granja y no es la correcta. Pero, entonces, ¿qué es lo que hace la palanca? Ah, es verdad. Esa palanca sirve para abrir la prisión donde se encuentran encerrados todos los prisioneros de la aldea. Y, al parecer, van a acabar con todos los aldeanos. ¡Qué mal por ellos! Entonces, si no es la palanca de la izquierda, intentemos con la del centro, ¿ok? Veamos. Al parecer, tampoco es la palanca correcta. Entonces, ¿qué fue lo que activé? Ah, ya me acordé. La segunda palanca era para volver a traer a la vida a Joseph Stalin. Lo más probable es que, cuando él estaba vivo, nosotros todavía no nacíamos. Pero, se ve que es alguien que ayudará mucho a la humanidad. Se ve amigable y que es un buen tipo. Me alegro por él. Entonces, solo queda la palanca de la derecha. Esa debe ser seguramente. Pero, parece ser que no. Esta palanca es para que los aldeanos del pueblo hagan un trato con el diablo. Y, a cambio de su alma, el diablo me traiga un delicioso pastel.